Me ha de obligar la vida, aunque te sientas mía A besar otra boca, soñando que soy yo Si alguna noche loca, forzada a otra entrega Darás lo que te queda, soñando que soy yo Lo nuestro fue tan bello, que el tiempo y otros lazos No borrarán aquello, que entre los dos se dio Y seguirás perdida, como yo, en aventura Culparás a la vida, por lo que te ofreció Te morderán los labios, por no gritar mi nombre Cuando estés con el hombre, que crees ser tu amor Y tu entre ajenos brazos, y yo entre mil fracasos Jamás entenderemos el porqué de nuestro error Y tu entre ajenos brazos, y yo entre mil fracasos Jamás entenderemos el porqué de nuestro error Y me ha de obligar la vida, aunque te sientas mía A besar otra boca, soñando que soy yo Y alguna noche loca, forzada a otra entrega Darás lo que te queda, soñando que soy yo Lo nuestro fue tan bello, que el tiempo y otros lazos No borrarán aquello, que entre los dos se dio Y seguirás perdida, como yo, en aventura Culparás a la vida, por lo que te ofreció Te morderán los labios, por no gritar mi nombre Cuando estés con el hombre, que crees ser tu amor Y tu entre ajenos brazos, y yo entre mil fracasos Jamás entenderemos el porqué de nuestro error Y tu entre ajenos brazos, y yo entre mil fracasos Jamás entenderemos el porqué de nuestro error Y tú entre ajenos brazos Y yo entre mil fracasos Jamás entenderemos el porqué de nuestro error